Hola muy de YouTube nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video, una comparación de dos fragancias que muchísimos de ustedes me la han solicitado. Anímole, anímole y amen. Los quiero invitar a que se unan en el grupo de fraganceros donde estamos siendo una comunidad bastante sólida en el mundo de la perfumería, de las fragancias y de ese mundo de aromas que hoy en día se está poniendo cada vez mejor. También los invito a que se unan en Instagram como SamirraditaBajoAndraus donde estoy publicando un poco de fotos de mi vida personal y fragancias en fotos. Este video ya casi estamos llegando a la meta, vamos a llegar a los 2000 likes y vamos a hacer la rifa de esa fragancia de la casa de Alexandra Francis para México. Así que todos los mexicanos que no le han dado like a ese video y no han comentado su nombre, vayan a darle like, vayan a comentar su nombre porque ya estamos próximos a llegar a la meta. Las fragancias mostradas, Anímole, Anímole, Forman y Amen se pueden comparar totalmente, pero vamos a estar hablando de dos fragancias que tienen su propio ADN pero que asimilan un aroma. Y la vamos a probar primeramente en papelito. Y vamos a atomizar lo que es la fragancia de Anímole, Anímole. Y desde un inicio puedo sentir que Anímole, Anímole, todavía conserva su calidad de las fragancias que había probado anteriormente. Siento que su fórmula no ha sido tan degradada como se ha venido a conocer y definitivamente puedo sentir un aroma bastante maduro, bastante pulcro, bastante intenso. Pero a las personas que les gusta muchísimo tener ese tipo de aromas que son oscuros, aromas que tienen toques amaderados, que tienen notas muy terrosas, esta es la fragancia que pueden ir con ella. Anímole, Anímole, también es una fragancia que va a tener un performance, una estela bastante bien. No solo te va a durar casi 12 horas en la piel, he escuchado personas que les dura casi 14 horas, entonces ya estamos hablando de una fragancia que tiene un performance buenísimo. Y Anímole, Anímole se puede conseguir alrededor de los 100 ml, alrededor de los 27 dólares. Sé que en muchos países de Latinoamérica sí es un poco más caro, pero si lo compran en línea lo pueden conseguir a ese precio o por lo menos entre ese rango para que no les salga tan caro. Acá vamos a tener Anímole, Anímole. Vamos a dejar el papelito acá de Anímole, Anímole. En Amen, un poquito de mayor calidad. Lastimosamente sí ha sido reformulada. Vamos a dejar a Amen de este lado, pero vamos a hablar un poco de su historia. Amen es una fragancia de igual manera que Anímole, Anímole, intensa, fuerte, oscura, con notas terrosas, notas bastante predominantes, acordes bastante fuertes. Y lo primero que vamos a lograr sentir en ella es la potencia que ella nos pueda brindar. Nos va a durar aproximadamente 10-12 horas muy fácilmente. Una estela entrepesada, pero las fórmulas anteriores eran sumamente pesadas. Siento que con 4 atomizaciones vamos muy bien con Amen y sería únicamente para climas fríos, para climas donde está el invierno, para climas veraniegos. Sería una fragancia muy fuerte, muy molesta para el olfato de las personas. Vamos a dejar Amen de Terry Modeler y vamos a hablar un poco de Anímole, Anímole. Acá tenemos Amen, acá está Amen, Amen. Y acá tenemos lo que es Anímole, Anímole. Y vamos a empezar. Esto simplemente es un test de ambas fragancias atomizadas en un papel. Definitivamente siento como un toque mentolado muy suave, pero muy muy suave. No estoy diciendo que lo tenga, sino un mentolado muy muy pero muy muy suave en lo que es Anímole, Anímole. Mientras Amen ya le siento eso maduro bastante seco, como si fuera una nuez que ya estuviera simplemente seca, deshidratada. Entonces sí siento como un toque de más madurez en Amen. No sé por qué motivo. Anímole, Anímole lo siento mucho más versátil, por así llamarlo, pero sabemos que son fragancias oscuras. Entonces sí, me da un poco de curiosidad lo que es Anímole, Anímole. Nos la vamos a estar atomizando ya mejor en la muñeca. Y la primera salida no huele a nada de alcohol. Es una salida bastante rica. Pero sí le siento algo predominante, como que tuviera un aroma bastante, podemos decirlo, homogéneo, bastante... que no tiene una evolución. Simplemente es un aroma muy lineal, pero muy muy lineal. Desde el inicio. Ahora nos vamos con Amen. Nos vamos a atomizar en esta muñeca. Y Amen lo siento mucho más intenso, mucho más fuerte. Siento que Anímole es mucho más tímida para abrir, mientras Amen abre suave, pero rápidamente hace la evolución y da el aroma pesadísimo a tu olfato. Entonces sí hay diferencia entre estas dos fragancias, por lo menos en ese sentido, a primera impresión. Que la primera impresión, Amen va a ser la fragancia mucho más potente que Anímole, Anímole. Entonces ahí, definitivamente, para personas que van iniciando en el mundo de la colección de fragancias o conociendo perfumes, siento que les va a ser mucho más fácil, que les agrade, Anímole, Anímole desde el inicio, por ser mucho más versátil a comparación de Amen. No es una fragancia versátil, solo lo estoy comparando versatilidad con Amen. Mientras, Amen lo siento, una fragancia que desde el inicio te va a golpear el olfato muy fuerte y puede ser un aroma molesto para muchas personas que están iniciando en el mundo de la perfumería. Definitivamente sí tienen una similitud, pero siento que en Anímole, Anímole, tienen notas que son mucho más aromáticas, mucho más suaves en su fórmula de perfumería. Mientras en Amen ya lo siento, una fragancia que se queda mucho más oscura y se queda mucho más lineal que Anímole, Anímole. Que al inicio también es una fragancia lineal, pero creo que va dando un poco de evolución, no tan drásticamente, simplemente se queda moderado, pero sí se logra percibir. Amen se va quedando como una fragancia definitivamente desde el inicio como fragancia oscura, fragancia penetrante, fragancia bastante pesada y fuerte ante el olfato. En precio, Anímole, Anímole, 100 ml te puede costar 23 a 27 dólares. Amen, en precio te puede costar alrededor de los 38 dólares hasta 50 a 60 dólares. Una diferencia abismal en cuanto al precio. Acá se va así. En cuanto a precio, si no quieren gastar mucho, porque ambas fragancias en calidad, siento que Anímole, Anímole le doy fácil en calidad, solo anotando estas dos fragancias, muy fácilmente un 8.5 en cuanto a calidad. Mientras Amen, le doy 9 de 10 en cuanto a calidad. Entonces siento que es el 0.5 de variación, pero el precio que Amen es mucho más cara que Anímole, Anímole, yo definitivamente miría por Anímole, Anímole. Tengo mucho más versatilidad en una fragancia comparándola con Amen, pero también tenemos el precio mucho más cómodo, mucho más bajo y tenemos una calidad que tal vez es un poquito menor de lo que es Amen, pero siempre sigue siendo muy buena. Mientras Amen ya se posiciona en precio mucho más alto, lógicamente vamos a tener un poco más de calidad, pero no hablando como las fórmulas primerizas de esta fragancia que en realidad tenían una calidad muy buena. Entonces en calidad sí puedo posicionar a Amen como un punto a favor, pero en precio un punto a favor de Anímole, Anímole, que con ese 0.5 la verdad es que no hay mucha diferencia en cuanto a calidad. Sí un poco notorio más Amen, pero siento que son fragancias que están siempre en el mismo rango o es más de lo mismo que ya estamos como posicionados en fragancias de diseñador que casi todas tienen el mismo tipo de calidad. Aroma. Si asimilan aroma, puedo decir que sí y puedo decir que no. En aroma, darle una posición a estas fragancias, puedo decir que se asimilan entre ellas un 95%. Siento que ese 5% a esta fragancia, que es un poquito, tiene unos toques mucho más fresquitos, muy, pero muy suaves. Es mucho más versátil desde el inicio, pero muy suave. Siento que sí hay diferencia. Y ese 5% definitivamente, Anímole, Anímole, no se parece a un 100% ni un 98% a Amen. Y en Amen siento que la fragancia abre mucho más oscura, mucho más terrosa que Anímole, Anímole. Entonces, en versatilidad le puedo dar, comparando estas dos fragancias, punto a favor a Anímole, Anímole. En cuanto a performance, en performance sí puede haber una variación. Siento que ambas fragancias tienen un performance buenísimo, pero aquí habla mucho también qué tipo de pH tienes. Primero, a mí me dura más Anímole, Anímole. No sé por qué motivo, pero me dura más. Menor calidad, pero me dura más. Y no sé por qué motivo. Tal vez mi piel, mi pH. Amen, me dura aproximadamente 8 a 10 horas. Acá, 12 horas, 2 horas más. Entonces, en cuanto a longevidad, en mi punto de vista y con mi piel, acá le doy el punto a favor. ¿Qué fragancia tendría yo en mi colección si tuviera que comprar estas dos fragancias? O quisiera comprar, o me gustan las dos fragancias, mejor dicho, y solo quisiera comprar una. Yo me iría definitivamente por Anímole, Anímole. Tenemos una fragancia que desde principio es agradable y no tanto como Amen, que es no sofocante, sino muy pesado desde el inicio. Entonces, tenemos la versatilidad en el inicio y tenemos una fragancia que tiene buena calidad, buen performance, buena longevidad y aparte de eso, el excelentísimo precio de Anímole, Anímole. Así que, en comparación, siento que ambas fragancias son buenísimas, ambas fragancias merecen la pena tener. Si o cualquier consulta de estas dos bellísimas fragancias, escríbanme abajo, con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias!